Slaz 1, arman crosscheck Slaz 2, arman crosscheck Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención En caso de duda, consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan como les estamos mostrando Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión Además hay dos salidas de emergencia sobre cada ala Todas ellas señalizadas con la palabra salida En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima Que podría encontrarse detrás de usted Todas las salidas disponen de una rampa inflable Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura Pasen la cinta alrededor de la cintura Enganchen en el cierre y tiren para ajustar Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo También podrán inflarlo soplando por el tubo El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión En caso de despresurización de la cadena Las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos Si esto ocurriera, tiren de la máscara Colóquenla sobre la nariz y la boca Y respiren con normalidad Ajusten siempre su propia máscara Antes de colocársela a los niños Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados Y visibles para no despertarles en caso de turbulencias No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso We recommend keeping your seatbelt fastened and visible So that we do not need to wake you in case of turbulence Smoking and the use of any nicotine delivery devices are strictly prohibited Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video